En el marco de la celebración del Día Internacional de los Archivos, la Escuela de Historia, mediante su sección de archivística, rindió homenaje a Eduardo Funier, pionero de la formación archivística costarricense. Funier es historiador, genealogista y archivista, cuyo trabajo docente y científico es fundamental. Fue el primer costarricense en obtener un grado académico en archivística en España, y en 1979 abrió el bachillerato universitario. Regresé en el 79, me hice cargo de coordinación de esta carrera, que estaba limitada a un diplomado en archivo administrativo, y hacer los esfuerzos para que la carrera funcionara. Fueron muy difíciles esos tiempos, porque nadie conocía lo que era archivística, nadie sabía lo que eran archivos. Funier fue el primer director de la sede de San Ramón, miembro del Consejo Universitario, subdirector de la Escuela de Historia, catedrático universitario y profesor emérito en el 2001. Fue creador del archivo universitario Rafael Obregón. Su pasión por la genealogía lo ha ligado a la investigación médica, sobre antecedentes de la sordera, afecciones hereditarias, desorden bipolar, asma, autismo, entre otros. Reconstruirles los ancestros de ellos y tratar de ver qué vínculos había entre los troncos familiares, entre sí, para establecer la relación que había de parentesco entre diferentes enfermos, distintos enfermos que tuvieran el mismo tronco común. Esto ha sido una labor muy grande, en todas estas enfermedades me ha llevado a trabajar mucho, a crear bases de datos de más de 40 mil nombres. Funier es miembro de la Academia Costarricense de Ciencias Geneológicas, de Geografía e Historia de Costa Rica y de la Real Academia de Historia de España y ha colaborado con el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, con la Universidad de Harvard, la Universidad de California y el Hospital Montsinat en Nueva York, Estados Unidos.